Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno? Digan ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni aún mirarlo Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo Ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí el león de la tribu de Judá He aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos Los aplausos a todos Es digno El león de la tribu de Judá Esto es poderosísimo Hay muchos ángulos para hablar de esto Pero de acuerdo a este versículo Dicen que el que es digno es el león de la tribu de Judá Que ha vencido Quiere decir Que él puede abrir el libro porque él ha vencido El león de la tribu de Judá ha vencido Y hay pruebas La tumba está vacía Jesús es el león de la tribu de Judá Jesús el Cristo Dios hecho carne Varón perfecto Nunca pecó Él es digno en todos los sentidos Él ha vencido La muerte Ha vencido el pecado Ha vencido la tentación Y porque él vive Porque ha vencido la muerte Tú vives No pero yo vivía antes de recibir a Cristo No, 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 no Tú existías antes Tú no vivías Tú existías Cristo dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Quiere decir que todo ser humano Existe Pero no tiene vida Hasta que reciba a Cristo Que es la vida Él es la vida Eterna Porque es una vida para siempre Él es la vida Y tú vives Porque él vive Y tú ruges Porque él ruge Él es el león De la tribu de Judá Y si ese león Está en ti Tú se supone Que también Puedes ruir No mire a tu marido Haciendo eso Aunque tal vez Se merecen Tres o cuatro mordidas Para que esté tranquilo Viejo Pero Esto es importante Tú comprender El león Y sus características Déjame decirte algo Jesús de Nazaret Es el león De la tribu de Judá Israel Tenía doce hijos Y esto es importante Aquellos que tal vez No lo saben O están confundidos Porque hay tantas cosas Que están pasando Y se nos olvida La conexión Que nosotros tenemos Con la nación de Israel Porque a mí Cuando era pequeño En Cuba Me decían Y hasta me enseñaban De que los judíos Fueron los que mataron A Cristo Y eran malos Cuando no es en realidad Los judíos Sí pidieron Que Mataran a Cristo Pero que los mataron Fueron los italianos Los romanos Así que para De comer pizza Ah no Eso no Son buena gente Porque te gusta la pizza Los judíos Pidieron Que lo mataran Los romanos Fueron los que actuaron Y operaron La muerte de él Y nosotros Fuimos los culpables Porque él muere Para pagar Tu deuda Y mi deuda Así que Dejen a los judíos Tranquilos Y denle gracias A Dios Por los judíos Que gracias a ellos El verdadero Dios Fue presentado E introducido A la tierra A través De Abraham Y lo tenemos Y lo tenemos Nosotros Entonces Claro Isaac Era El hijo De Abraham Y Jacob Era el hijo De Isaac Dios Dios le cambió El nombre A Jacob Y le puso Israel Pero acuérdense Que las promesas De Abraham Bajan Porque era para Él Y sus generaciones Las promesas Que Dios Le hizo A Abraham No Se finalizaron Cuando Él muere Continúa En sus generaciones Eso tocó A Isaac Y tocó A Jacob Al punto Que Jacob Dios le cambia El nombre A Israel Israel entonces Tiene 12 hijos Y eso Baja A través De sus 12 hijos Que son los 12 Patriarcas 12 familias Pero familias De miles De gente Que se desarrollaron Cada familia Cada tribu Uno de ellos Se llamaba Judá Judá Era La tribu Más numerosa Y de los Guerreros Mayores Que tenía Israel Cada vez Que había Que salir Al desierto A batallar Judá Y su tribu Iba primero Eran los Guerreros Los fuertes Los numerosos Después Seguían Las otras Tribus En esa Familia O tribu De Judá Es donde Sale David El rey David Por eso Dice aquí Y uno De los Ancianos Me dijo No llores Es aquí Que el león De la tribu De Judá La raíz De David Tiene la sangre Porque salió De la misma Gente de David La misma Familia Entonces Cristo Sale De la tribu De Judá El hablar Mal de los Judíos Es hablar Mal de tu Mesías No que yo Tengo un judío Que me Hizo esto Un judío Que era un Pesado No se podía Hablar con él Déjalo Tranquilo No te metas Con ello Tu hijo Puede ser Un pesado Pero tú No quieres Que nadie Se meta Con él Porque es Tu hijo Aunque tú Sabe Que es Un requete Pesado Un bofe Pero es Tu hijo Tú lo viste Que dice Yo no quiero Si van a hablar Mal de la familia Yo hablo Yo no permito Que nadie Hable mal De mi familia Yo hablo De mi familia Pero tú No hables Porque no es Familia Es la verdad Es la verdad Tu mamá Podría haber sido Lo que fuera Pero si te dicen Algo Eso tú le sacas Los dientes Que te lo digan Sin ser dentista Que es el problema ¿Por qué? Porque tú puedes Hasta cierto punto Cierto punto Juzgar y hablar Mal de los tuyos Pero tú no puedes Permite que nadie Hable mal De ti Ni de tu familia Ni de tu gente Ni de tu generación ¿Amén? Pues no te metas Con los judíos Te lo estoy Advirtiendo Nada más que Aplaudieron Tres o cuatro Parece que no Le interesa mucho Entonces Cristo sale De la tribu De Judá Bendito Dios La tribu De Judá Tribu De Guerreros De las entrañas De la tribu De Judá Sale el león De Judá Que es Cristo Mismo Cristo Representa Esa tribu De guerreros Tribu Que vencía Tribu Que poseía Y ese Está en ti ¿Por qué Trato de dejarte Ver Lo que quiero Explicar En este día De hoy Es que El león Está en ti Y a veces Nosotros Si recibiste A Cristo Recibiste Al león De Judá El león Déjame decirte El león En todos los Aspectos Tiene una Connotación De él Saber Quién es Él Y hasta De que Y viendo Lo natural A lo natural Él creerse Más de lo que Es A el león Le llaman El rey De la selva Sin embargo El león No se enfrenta Fácil A un elefante Si el elefante Va para arriba De él El león Corre Un Rinoceronte Que parece Que Está Todo lleno De hierro Por todos lados De rinoceronte Si lo cojo Para allá Otro para acá ¿Cuál es el otro Que estaba pensando? En el agua ¿Cómo se llama esto? Los hipopótamos Que tienen una boca Que te tragan a ti Y a tu hijo Y a todo el mundo El león No es tan Feroz Ni tan grande Como estos Pero no importa El león Se cree que él es Aunque no lo sea Le tiene miedo Al león Porque el león Entra Creyéndose Que es el rey De la selva Aunque no lo sea Es Porque esa es Una de sus características El ruge Y todo Lo que está Alrededor Se atemoriza Porque él se cree Que él es Lo que él es Aunque no lo sea Aunque hay algunos Porque cuando él es Cuando él Corre De esos animales Enormes Que él no puede vencer No es porque Le tiene miedo Es que tiene Una estrategia Y cuando esos animales Se viran Él y su compañía Lo atacan Así que no se Ellos no se van Porque le cogen miedo Al elefante Ni al No, no, no Son estrategias Porque él sabe Que él es En sí Él es el rey ¿Sabes tú Que eres rey también? No, pero yo no soy Cristo No, pero Cristo Vive en ti Si es que lo recibiste Si no lo recibiste No estoy hablando contigo Si no lo has recibido No estoy hablando contigo Pero podría hablar contigo Si lo recibes Porque el punto aquí es Ahora el león de Judá Está en los cielos Pero también está en ti Porque tú también Estás en los cielos Ay, yo no me he muerto todavía Bueno, cuidado Cuando cruce la calle Pero La Biblia dice Que estamos sentados Con él En lugares celestiales Y hablando de él La Biblia claramente Establece y dice Que él está sentado A la diestra De Dios Padre Y si yo estoy sentado En él Con él Y en él Esto lo he dicho antes Cuando tú recibiste A Cristo Cristo te recibió A ti No es una sola parte Dice Yo tengo a Cristo En mi corazón Bueno, Cristo Te tiene a ti En su corazón Por eso Por eso él está físicamente En carne y hueso No es un espíritu Que subió Carne y hueso Resucitó Subió al cielo Está sentado Al lado derecho Del Padre Físicamente Sin embargo Tú en fe Lo recibiste En tu corazón Y él está ahí también Por lo tanto Si él dice Que tú estás Sentado con él Quiere decir Que tú Él físicamente Está allá Tú físicamente Estás aquí Pero en fe Él está aquí Y tú en fe Estás allá Aplauden Para desconfundirse Está bien Entonces Quiero que comprendas Que ese Del que estamos Hablando Que está aquí Allá Y aquí Ese es El león de Judá El que no le tiene Miedo a nada El vencedor El que gana Y cuando no gana Hay una estrategia Para ganar Ay Dios No se deja Amedrentar No permitas Que te amedrinte Ninguna situación Que venga Contra ti Una situación Que pueda ser Económica De salud No te amedrentes Ni le cojas Miedo a nada David no le cogió Miedo a Goliat Y Goliat Era tres veces Más grande que él Y no solo Era más grande que él Y más fuerte Goliat era un guerrero De los guerreros David era un Pastor De ovejas Que ni espada Tenía Pero le metió Una pedra Que se la clavó En la frente Y entonces Con la espada Enorme Del gigante Le cortó La cabeza Y cuando Viene gigante No cree Que es como Los muñequitos Que sale Que el pie Este es el tamaño De la iglesia Estamos hablando De una persona Que medía Siete pies Y pico Casi ocho pies Que ahora Viendo el juego De basquetbol Hay unos tipos Que por favor Tocan La luna Con la frente Entonces Lo que te quiero decir Él no se amedrentó Es más Que Tienen que leer eso Como David Establecía Con sus palabras Quien él era Y que él le iba a hacer Las estrategias Que David tenía Dios se la estaba dando Y él la soltaba Porque ya Lo que dijimos Al principio María esposa Y yo Las palabras Al principio No eran para Comunicación Eran para Creación Y cuando David decía Yo te cortaré La cabeza Esto, esto Y lo otro Estaba estableciendo Creando un ambiente Basado En glorificar A Dios Todopoderoso Así que no era Un ambiente Simplemente Para él lucirse Bien Era un ambiente Porque él decía Tú estás desafiando Los ejércitos Del Dios De la gloria Y cuando el enemigo Venga contra ti Con problemas económicos Con problemas políticos Con lo que fuera Que tú veas Que tus hijos Son atacados Que tú veas Que tu familia Es atacada Tu economía Es atacada Son lo que fuera Están viniendo En contra Tu persona Que eres parte Del ejército De las huestes Celestiales Porque tú le perteneces A Cristo Y el león de Judá Está en ti No te amedrentes No te amedrentes No te acobardes No te acobardes El enemigo Le gusta imitar A Dios Porque no sabe Qué hacer Y lo imita Pero mire Primero de Juan Primero de Juan Cuatro a cuatro Ponme ahí Primero de Juan Cuatro a cuatro ¿Qué es lo que dice? Hijito ¿Vosotros sois de quién? ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que le perteneces a Dios No leas esto Como soy No, no, no Vosotros sois de Dios Otra traducción dice Tú le perteneces a Dios Y se acabó raspado Te está diciendo eso Así que para empezar Tú tienes que absorber Esto en ti Yo le pertenezco a Dios Quiere decir Que tú eres en realidad Propiedad de Dios Y Dios te cubre Y te protege Porque tú Le perteneces a Él Tienen que buscar Revelación de la palabra No solo la lean ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Hijitos Vosotros sois de Dios Y los habéis vencido ¿A quién ha vencido? A Satanás y sus demonios ¿Y qué es lo que hace Satanás Y sus demonios? Traer situaciones adversas Que se desarrollan En cosas naturales En contra tuyas Un gigante Un gigante Porque un Goliat Para ti Puede ser un problema económico Puede ser una enfermedad Puede ser un médico Diciendo que tiene cáncer Yo no sé Es un gigante Que parece imposible Si ha presentado algo En tu vida Que parece imposible Que tú le ganes Pero ya lo has vencido Antes de pelear Lo has vencido Porque le perteneces a Dios El león de Judá Está en ti Ay Dios mío Hijitos Vosotros sois de Dios Y los habéis vencido ¿Por qué? Mayor es el que está en vosotros Que el que está en el mundo ¿Quién está en el mundo? ¿Quién está en el mundo? ¿Y quién está en ti? El león de Judá Da un aplauso a ti Tremendo Tremendo Le estaba diciendo Hace unos minutos Que Satanás Trata de imitar a Dios Trata de imitar a Cristo Él sabe que El león de Judá Es Cristo Sin embargo El apóstol Pedro En primera de Pedro 5.8 Ponme ahí Primera de Pedro 5.8 Me dice Dice Sed sobrios Y velad Fíjate Sed sobrios Estar alerta Aquí no nos podemos dormir No está en la Biblia Pero si yo hubiera escrito La Biblia Lo hubiera puesto Camarón que se duerme No está Pero debería estar ¿Por qué? Porque tenemos que estar alerta No te puedes dormir El enemigo sabe Cuando tú estás relajado Y como que Tú crees ya que llegaste Y no has llegado nada Aquí nadie ha llegado Y no quiere decir Que tenemos que estar En tensión Y tenemos que estar Listo siempre Para la batalla Y batalla Y batalla No, no Pero tenemos que estar alerta Para saber Cuando se mueve una rama Si hay un enemigo Que está viniendo por ahí Alerta Sed sobrios Y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente No es león rugiente Es como Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Eso le pasó a Job El diablo iba de aquí para allá De ahí para allá Y se encontró con Job Y le dijo a Dios Mira Job es un libro Tan mal interpretado La gente cree Que Dios le permitió Que pasara eso Nada más que para probarlo No es cierto Eso se lo buscó Job Por el temor que tenía Y por no comprender La fuerza que tenía El cerco Que Dios le había hecho alrededor Y todos los días Dice la escritura Que Job estaba Haciendo sacrificios Para que Dios Le protegiera A sus hijos Si ya estaban protegidos Quiere decir Que él dudaba De la protección Que tenía Cuando tú le pides Algo a Dios Es porque tú Percibes que no lo tienes El problema Nosotros A veces en oraciones Que decimos ¿Por qué Dios No me contesta? Porque le estás pidiendo A Dios algo Que ya te dio Entonces se sabe Que la fe Es la que activa Lo que Dios Te ha dado ¿Qué quiere decir esto? Parece que no la tengo Pero dice la escritura Que la tengo Entonces Si la Biblia dice Que lo tengo Lo que necesito No se lo voy a pedir A Dios Porque ya lo tengo ¿Qué debo hacer? Darle gracias A Dios Que lo tengo Eso es fe Eso activa Aquello Que tú quieres Que se manifieste Entonces Lo que yo estoy tratando De hacer aquí En esto que estoy haciendo Estoy tratando De tú comprender Que ya tú tienes Al león En ti El león Y no el león Que sale en las películas Metro Y después sale Una película De Cantinflas El león De Judá Está en ti Y tú no tienes Por qué amedrentarte El diablo te va a tirar Como dicen Cascarita de plátano Para que resbale No, no, no Tú estás alerta Tú no tienes que pisar La cascarita de plátano ¿Me siguen lo que quiero decir? Este ejemplo Tú lo que tienes Es que saber Que él está Tratando de En inglés se dice Trying to test you Te está tratando De probar A ver si tú sabes Quién tú eres Y si tú sabes Qué tienes Porque cuando él Se da cuenta Que tú no sabes Quién tú eres Ni sabes lo que tienes Tú eres Eres presa fácil Es en el grupo En la manada De animales Que viene el león A atacar Va a buscar Al presa fácil Al más débil El que no sabe Defenderse El que no sabe Ni correr Para dónde correr El que está Medio herido Cuidado con las heridas Cuidado con lo que Te han hecho Y todavía tú estás En la bobería De no perdonar Ay si usted supiera Lo que me han hecho Y usted quiere Que yo lo perdone Después que me hizo Bueno algo Usted tiene que haber hecho Porque tú no estás loca Para perdonar Si no te han hecho nada Es o no Algo te tienen que haber hecho Para tú tener que perdonar Pero como tú no has perdonado Esa herida se queda Y tú eres una de estas presas Fáciles Que están sangrando Y van lento Y no pueden escapar Porque tu propia herida No que te han hecho Que tú has permitido Que se mantenga Es la que te ha debilitado Lo que te han hecho No te ha debilitado Dios te sana Pero tú no has permitido Que te sane completamente Para tú no perdonar Se queda fresca Esa herida Entonces El diablo viene a probarte Y a chequearte Entonces tenemos que comprender Que tenemos que Aprender la palabra de Dios Pero buscar revelación De que realmente Es la profundidad De lo que la palabra Me dice para mí ¿Cuál es mi posición? Cuando el enemigo viene ¿Qué postura tengo yo que tener? Así es Dice en el libro De 8 ¿No? El capítulo 8 En Santiago Resistir al diablo Y huirá de vosotros Resistir Eso es poner Fuerza en contra Una resistencia El enemigo viene Tú le pones fuerza En contra Con la autoridad Que tú tienes En el nombre de Jesús Y le declaras Le dice Diablo mentiroso ¿Qué tú haces aquí? Tú no eres león El león está en mí ¡Fuera! Y le ruges Y le dejas saber Quién tú eres En Cristo Jesús Y está escrito Él huirá Va a correr Porque lo que no comprendemos Todavía los cristianos Es que el diablo En realidad Nos tiene miedo A nosotros Y nosotros creemos Que nosotros Le tenemos miedo a él ¿Ustedes como yo He oído Gente decir Las cosas Ven esto Pero no quiero Que el diablo Se entere No quiero que el diablo Se entere El diablo No es tu suegra Déjalo que se entere Para que sepa Que tú no le tienes miedo No le temas Tú eres Esa la voz de Guillermina Por ahí ¿La versión? Me pareció que era Quiero que comprendas Que vienen cosas grandes Para ti En estos últimos meses Sí Vienen cosas Pero fíjate Es que aquí La cuestión es que Tienes que creerlo Tú tienes que creer En quién tú eres Y en lo que tienes Porque es la fe El activador Tú puedes aprenderte Este libro De punta a cabo Y ser un desgraciado En esta tierra Del punto de vista Que la gracia No te acompañe Simplemente Porque en realidad Tú no crees Que tú eres Sobre todo Sobre todo Si vienes De niveles Muy religiosos Y esto se lo he dicho La religión No te permite Aceptar ciertas cosas La religión No te permite Aceptar ciertas cosas Porque la religión Siempre te ha mantenido Arrepintiéndote Arrepintiéndote Y en penitencia Siempre penitencia Como no somos perfectos Entonces hay una penitencia mental Que ya se nos ha Nos han grabado Cristo pagó la penitencia ¿Qué tengo que hacer? Creer que lo que Él hizo Te hace libre Porque Él es el Redentor Te redime Te saca de Redimir Algo Voy a redimir Algunos de ustedes sí Otros viven en los poncho En las casas empeños Tú nunca has puesto Una joya en casa No tienes dinero Para pagar la renta Y pusiste para casa empeños Pero entonces Cogiste dinero Y vas a redimir Esa joya La sacas de Porque es tuya Tú le perteneces a Cristo Y ahora Cristo Ha pagado con sangre Y te redimió a ti Te sacó de Las manos de Satanás Él es tu Redentor ¿Me siguen lo que hablo? Entonces Satanás No tiene parte Ni suerte contigo Pero Él te odia ¿Sabes por qué te odia? Porque Él odia a Dios Porque Dios le sacó a patar Por los fondillos De allá arriba Y como tú eres Lo que más Dios ama De toda la creación Tú puedes creer que tú Nariz jorobar Con espejuelo A tú eres el que más te ama Tú eres lo que más Dios ama Es igual Si tú tienes Alguien que te odia Posiblemente Él va a ver Cómo puede ir Contra tus hijos Porque saben Que si tú eres buen padre Buena madre La herida Te toca un hijo Es tocarte más que a ti Pues eso es lo que hace Él contigo Y conmigo Y con todo el mundo Porque Él odia a Dios Pero cuando los hijos Saben quiénes somos En otras palabras Ya no nos tiene que dar La mano papá Para cruzar la calle Ya yo la cruzo solo Y yo puedo mirar Para los lados Para ver Donde viene El peligro De perder yo mi vida Y llega el momento Que en la escuela Ya no me hacen más bully Porque el último Que me hizo bully Ya no tiene nariz Lo que te quiero decir Es que ya yo soy Quien yo soy Pon esa parte natural A un extremo En la parte espiritual Cuando el diablo te ve Él se le activa El temor que tiene Hacia ti Porque tú le representas A Cristo resucitado Y eso le representa A Él Que va para el infierno Y no tiene manera De salirse Todo ser humano Tiene manera De salirse De lo que viene En Cristo Jesús Hay perdón y amor Y Cristo murió Por todos No solo por un grupito Pero los que están En el infierno Al no aceptar Lo que Cristo hizo Y la redención Es una deuda Todos hemos pecado Y como todos hemos pecado Aquí no hay free lunch Todos hemos pecado Quiere decir que hay que pagar O paga Jesús O pago yo Gloria a Dios Que pagó Jesús Y si yo fuera Más inteligente Me hubiera entregado A Cristo Antes de que me entregué Yo me entregué En el año 74 Pero aquí hay algunos Sentados todavía Que nunca se han entregado Y mejor que te entregues He dicho que mejor Que te entregues Porque no es solo Para que te cubra Aquí en la tierra Es para que te prepare El lugar en el cielo Nadie Entra al cielo De acuerdo a la palabra De Dios Que no tenga Cristo en su corazón Y el león de Judá No viva en él Yo creo en Cristo La gran mayoría De la gente Que está en el infierno Cree en Cristo Pero nunca Lo ha recibido En su corazón Y si nunca Lo ha recibido En su corazón El león de Judá No está en él Y si yo no lo he recibido Tampoco estoy sentado A la diestra de Dios Padre Y la diestra de Dios Padre Es importante No solo porque Está al lado del Padre Es que la diestra Es un símbolo De autoridad Cristo está sentado A la diestra de Dios Padre La autoridad de Dios Padre La tiene Cristo Y tú estás En Cristo Por eso tienes Toda autoridad En esta tierra Ay Dios mío Compréndanme Digan Satanás Me tienes miedo Ahora está Bajo tus pies Písale el rabo Ahí Que le duela Tremendo 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 Wow Mira Proverbios 30-30 Vaya Proverbios Proverbios 30-30 Ponme el rabo Voy a terminar con eso Ya El león Digan el león León Fuerte entre todos Los animales Que no vuelve Atrás por nada Ese eres tú Ese eres tú Ponte de pie Ese eres tú Ese eres tú Ese eres tú Ponte de pie Tremendo Ponte de pie Gracias por ver el video.